El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, motivo por el cual se desarrollarán una serie de actividades en el marco del mes de la no violencia que será coronado con una corrida comunal familiar en Mauyín. El evento se desarrollará la mañana del viernes 26 de noviembre en la localidad de Karelmapu. La corrida es organizada por la red BIF, de violencia intrafamiliar, que está integrado a nivel comunal por CONACE, CENAME, Carabineros de Chile y la Municipalidad de Mauyín con sus departamentos de Salud, Educación y Desarrollo Comunitario. Para tal efecto se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que se coordinaron los esfuerzos para la realización de este evento, que contará con la presencia de importantes actores regionales, como la directora regional del Instituto Nacional del Deporte, Ingrid Schiatino. La empresa privada ya ha comprometido también su apoyo a la actividad entregando atractivos premios que serán dados a conocer prontamente. La corrida tendrá dos categorías, de manera que todos puedan participar de esta importante manifestación. Finalmente la reunión se informó además de la realización de charlas y capacitaciones, como la del 4 de noviembre, relacionada a la primera acogida de las víctimas de violencia intrafamiliar y la de Protocolo Judicial BIF, que se llevará a cabo el próximo viernes 12.